El conflicto minero de las bambas debe importarnos a todos los peruanos y es que no resolverlo podría significar una reducción de 1% en el crecimiento económico para el año 2019. Es por ello que resulta importante que usted tenga una opinión informada sobre el mismo y para eso es importante explorar una dimensión que no ha sido tan discutida del conflicto. Se trata de la dimensión geográfica y Perú 21 quiere llevarle esta información sobre dónde están los actores y lugares más relevantes del conflicto. Para ello nos vamos al mapa. Para empezar, ¿dónde está Nueva Forabamba? Aquí, en este punto rojo. Nueva Forabamba es el lugar donde residen los miembros de la comunidad de Forabamba en casas que fueron construidas en el marco del acuerdo de reasentamiento firmado con la empresa minera. Como pueden ver, son casas que cuentan con diversas comodidades como acceso a agua, luz eléctrica y distintos servicios. Esta localidad, de Nueva Forabamba, queda a 7 kilómetros de Chalhuahuacho. Chalhuahuacho es el punto más cercano por donde pasa el corredor minero que lleva el mineral desde la Operación Las Bambas hasta el puerto de Matarani. 7 kilómetros. Esta es la distancia que existe entre el centro de Lima y el centro comercial Lima Plaza Norte. Evidentemente, el ruido y el polvo que se genera en el corredor minero no llega a la comunidad de Nueva Forabamba. Ahora bien, vamos al siguiente punto clave de este conflicto. Es el fondo Yaviyavi, que está en este punto verde, acá mismo. Ahí es donde está parcialmente bloqueada la carretera, el corredor minero por donde discurren los camiones que llevan el mineral. El fondo Yaviyavi. Este fondo es de propiedad de la comunidad de Fuera Bamba. Sin embargo, sus miembros no viven en Yaviyavi. Ellos viven, como habíamos dicho, acá, en Nueva Forabamba. Y el fondo Yaviyavi es un fondo dedicado principalmente a la actividad de pastoreo. En las imágenes ustedes pueden ver una serie de chozas que están ahí en el fondo, pero donde no residen los miembros de la comunidad. Son chozas que brindan soporte precisamente a la actividad de pastoreo. Y los miembros de la comunidad van a este fondo utilizando sus carros por la carretera, por donde también pasa el mineral. Este fondo, el fondo Yaviyavi, queda a 120 kilómetros de Nueva Forabamba. 120 kilómetros. Esta es la distancia que existe entre Lima y el balneario de Cerro Azul en la provincia de Cañete. De modo que nuevamente el ruido y el polvo que se genera en el paso de la carretera por el fondo Yaviyavi no llegue a afectar a quienes residen en la comunidad de Nueva Forabamba. Es muy importante tener en cuenta estas distancias y así entender en el mapa dónde están ubicados los lugares y actores clave de este conflicto. Para que usted tenga una opinión informada. No deje de seguir las incidencias de este problema que interesa a todos los peruanos por Perú 21 a través de todas nuestras plataformas. Del periódico, la televisión y la web.